Vamos a llegar a una intersección regulada por semáforos que es bastante conflictiva. Si tenéis la mala suerte de pasar por ahí en un examen, pues tener en cuenta el consejo que os voy a dar. Tenéis dos semáforos prácticamente consecutivos. La duración del semáforo en verde es aproximadamente de entre 20 y 25 segundos. Por lo tanto, si tenéis cuatro o cinco coches delante de vosotros que están detenidos antes del semáforo, si veis que la cosa se demora un poquito, haceros los remolones de manera que os podéis detener antes del primer semáforo porque ya os digo que dura 20-25 segundos. Os detendríais y ya está. Si pasáis tan ajustados, si pasáis muy ajustados, corréis el riesgo de quedaros dentro de la intersección detenidos. Si el primer semáforo se pone amarillo fijo, os detenéis antes del semáforo y ya está. ¿Qué ocurre? Que si estáis pasando el primer semáforo y ese primer semáforo se pone en amarillo fijo, os vais a ver con la duda de deteneros en el cruce antes de ese segundo semáforo o de continuar. Yo os recomiendo que si el primer semáforo le pasáis en amarillo fijo y entráis en el cruce y el segundo semáforo veis que se pone amarillo fijo, os recomiendo que continuéis la marcha. ¿Por qué? Porque en el suelo vais a ver que hay una cuadrícula amarilla que recuerda el artículo 52 que decía que estaba prohibido quedarse detenidos en una intersección siempre que sea evitable y entonces si os detenéis ante el segundo semáforo os vais a quedar detenidos en el cruce y probablemente estéis bloqueando el paso a los vehículos que vengan por vuestra izquierda y quieran girar al garaje que hay a vuestra derecha. Entonces, insisto, primer semáforo, ¿se pone amarillo fijo? Me detengo antes de él, sin problema. Si me meto dentro del cruce tenéis que hacer lo posible para no quedaros detenidos dentro. Entonces, una vez que paséis el primer semáforo y estéis dentro del cruce, acelerad un poquito. No os demoréis porque, insisto, si os quedáis detenidos aquí la vais a liar bloqueando el cruce. Lo mejor es continuar y bueno, pues lo lógico es que os manden girar a la izquierda y después a la derecha con lo cual os colocaríais en el carril de la derecha para girar a la derecha. Si os han dicho a la derecha y estáis en el del medio, no hagáis el giro directo, dar la vuelta a la gloria y luego cogéis la salida de la derecha. Y bueno, pues nada, si os gusta darle like y cualquier duda, aquí estamos. Gracias.